... Seguimos avanzando en la mañana del 11, vamos otra vez con el móvil, con Laura Fernández y Julio Rabasa, adelante. Gracias Marcelo. Bueno, cruzamos, vinimos desde OCE UGD hasta la Intendencia Departamental, estamos ya en la oficina de lo que es Ido Artechera, subdirector de Desarrollo e Integración Social, ¿lo dije bien? Lo dijiste bien. Bueno, la cosa es entonces con Costa, cada vez que le hacen una nota a Costa, digo mal el nombre de la oficina. No, bienvenidos primeramente, Laura, un saludo a Marcelo en el estudio, a los muchachos, bienvenidos, digo, porque esta dirección es la primera conexión, la barrera de la conexión que hay a toda la problemática socioeconómica de Maldonado, y estamos trabajando con el equipo que tenemos acá, de la mejor forma posible, con los medios que tenemos, y estamos desarrollando en este momento, que es por lo que viniste vos, un programa muy lindo que es para la familia de Maldonado, para los hijos de la familia de Maldonado, que es el programa de becas tarciarias. Qué importante, ¿no? Hace un par de semanas hablábamos con el cierre de los CAIB, de lo importante que era poder dar ese sostén a las familias, en este caso el sostén justamente para el estudio, para lo que se viene este año. Claro, todos sabemos que la temporada no fue la mejor que todos hubiésemos querido, lamentablemente muchas familias, sus ingresos se vieron menguados, al no tener una falta laboral y no tener una remuneración acorde a lo que eran las temporadas anteriores, y por eso este programa es tan importante para que la juventud no deje de estudiar, y para los que arrancan primer año en facultad tengan un incentivo económico para poder desarrollarse en la vida, que es lo que queremos, que la juventud se desarrolle en la vida, que tenga un futuro promisorio a largo plazo, para que tengamos una sociedad en la cual todos podamos convivir de la mejor manera. Ibar, contanos un poquito de qué se tratan estas becas y para quiénes están dirigidas. Estas becas están dirigidas para, son becas tarciarias, están dirigidas para estudiantes que van a comenzar facultad, o están ya inscritos en becas anteriores nuestras para la renovación, y es una beca en la cual es de valor económico, en la cual si estudian fuera de Maldonado el valor económico de 6.000 pesos, y si estudian dentro de Maldonado tienen un valor de 5.000 pesos. Valor que se incrementó, era de 3.000 y poco, pero motivando lo que es Maldonado, ciudad universitaria, nuestra motivación fue que los estudiantes no se nos fuesen, que no se nos fuesen para afuera del departamento, para Montevideo sobre todo, porque hemos notado que a veces esa gente que se recibe afuera no retorna a su lugar de origen. Entonces, hacemos una inversión y perdemos esa inversión que hacemos. Nosotros queremos que nuestra inversión, esta inversión que se hace con el aporte de la gente de Maldonado, con el aporte de los impuestos que paga, sea en beneficio de la sociedad de Maldonado. O sea, que todos esos profesionales que se reciban queden acá, que no se nos vayan. Y para poder solicitarla, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cómo es el manejo? Bueno, el manejo es muy sencillo, se entra en la página web de la Intendencia, la Dirección de Desarrollo e Integración Social, hay un casillerito que dice Marco Normativo, y ahí aparece lo que es el programa de becas tarciarias, en el cual se pide una documentación, para los que son de primera vez muy sencilla, fotocopia de cédula, se pide los tres últimos años de escolaridad, ingresos familiares, ahí te va dando una sucesión de pasos, en los cuales van anotándolo, y cuando se inscribe en la página, le salta un numerito. Con ese número y con los legajos, lo que es la información que le piden, viene a la dirección, nosotros con ese número damos una hora para la entrevista de asistente social, en la cual le hacen una evaluación, le da un puntaje, y si el puntaje es acorde, accede a la beca. Tiene que haber un cupo, ¿no? Me imagino. El cupo lo da según los anotados que tengamos, según los anotados que tengamos, esa es la cantidad de cupos que da, porque hay un corte en el puntaje, el corte llamamos nosotros hasta el mínimo, y es lo que nos da el número. Y va relacionado también con las renovaciones que tenemos de años anteriores, y los nuevos encriptos. ¿Y hasta cuándo tienen tiempo de hacerlo? Tienen tiempo de hacerlo por la página hasta el 1 de marzo, tienen tiempo de inscribirse, fue del 4 de febrero hasta el 1 de marzo para inscribirse en la página web, y para traer los legajos hasta el 15 de marzo. O sea, que tienen tiempo para traer los legajos hasta el 15 de marzo, que se da ahora con entrevistas de asistentes sociales. O sea que tenemos una semanita para poder inscribirnos y obtener este tipo de hoteles. Exactamente, es una muy buena propuesta que hace la Intendencia, una muy buena inversión, estamos hablando que el año pasado obtuvieron 800 y pico muchachos la beca, en el cual es muy importante. Y también te quiero aclarar que hay un cupo especial en el cual son para las escuelas de enfermería, tanto secas como la asistencial, como Francisco Asís, en el cual teniendo bachillerato, perdón, ciclo básico, pueden acceder a la beca. Es un programa nuevo que estamos haciendo, especial, viendo que mucha gente que no tenía el bachillerato completo, quería estudiar y quería sobre todo el área de salud, que es muy importante y donde hay muchos requerimientos de mano de obra, y le estamos dando la oportunidad. Este proyecto se hizo el año pasado, se implementó, en el cual 30 y pico de muchachas obtuvieron la beca, y este año esperemos que esos 50 cupos se puedan ocupar. Eso está muy bueno porque además son escuelas privadas, cualquiera de las tres, que tiene un costo por mes y que a veces es difícil poderlo sustanciar. Exacto, y con el costo, con lo que optobrocamos de la beca, que son 5.000 pesos, más o menos absorben la cuota. Entonces, digo, es muy importante, como quien dice, pagamos una carrera, una carrera que hoy por hoy es muy motivadora, donde inmediatamente que se reciben tienen un mercado laboral muy amplio, con todo el área de salud de Maldonado, que cada día se expande más, y ese fue el motivo realmente de otorgar estos 50 cupos, en el cual fue un trabajo que no solo lo hicimos de esta administración, sino también que se hizo con la comisión de becas, integrada por todos los partidos que tienen representación de la Junta Departamental. Y, Duarte, yo me tengo que despedir porque ya tenemos muy poquito tiempo, seguramente volveremos porque se vienen los cursos, como siempre, de la Intendencia, entonces tenemos que venir a hablar de eso. Exacto, y los cursos tan importantes para la familia de Maldonado, tan importantes para la juventud, para la gente de Maldonado, más de 8.000 inscriptos, en el cual damos una oportunidad, una herramienta laboral para que la gente pueda desarrollarse en el área laboral de la mejor forma, teniendo conocimientos en áreas específicas. Exactamente, así que volveremos por acá para poder charlar de estos cursos, cursos del cual fui alumna, ¿eh? Ojo, lo digo con propiedad. Ah, bueno, entonces sabe lo buenos que son y son totalmente gratuitos, que eso es muy importante que la gente sepa, en el cual gente que a veces hay muy bajos recursos, que no puede acceder a una academia o alguna otra institución privada, acá le damos esa oportunidad, totalmente gratuitos, y los esperamos, esperamos ahora en marzo, que ya arrancamos con las inscripciones, esperamos a la gente de Maldonado que se nos acerque en este tan lindo programa que hay de los cursos gratuitos de la Intendencia Municipal de Maldonado. Eduard, muchísimas gracias por recibirnos en tu oficina, ha sido un placer, volveremos como te decía, así que bueno, muchas gracias. No, por favor, a las órdenes, como siempre digo, nos encanta que se acerquen, porque digo, en realidad nosotros hacemos un trabajo muy sensible, un trabajo donde estamos todo el día con la gente de Maldonado que está pasando por una situación a veces un poco complicada, y tenemos muchísimos programas para poder apoyar a la sociedad de Maldonado, en el cual a veces no sabe, la población no sabe. Y te quiero agradecer, muchas gracias a ustedes, al programa, a Marcelo, por difundir estas cosas. La verdad, digo, a veces si en estos programas mucha gente no tendría conocimiento de lo que realmente hay y toda la ayuda que puede brindar la Intendencia a la situación que padece la sociedad en algunos momentos. Gracias, es un placer. Marcelo, nosotros nos tenemos que despedir, así bien rapidito, sabemos ya que está Jota por allí esperando, así que nos despedimos de la jornada de hoy. Te cuento que afuera está chispeando de a ratos, así que vuelvo a decir lo que dije al principio, llévate un abrigo si hay que salir, porque hoy la jornada no está como muy linda para andar en la calle. Así que si tenés la posibilidad de quedarte en casa, seguí mirando Canal 11 y quédate abrigadito por ahí, porque está bien lindo para eso. Marcelo, un beso grande para todos por ahí, nos reencontramos mañana. Gracias, Laura, por tu trabajo. También a Julio Rabasa, el abrazo para ahí, Duarte Chera. Cerramos el trabajo del móvil de la mañana del 11, porque como adelantaba Laura, ya está José Luis López aquí acompañándonos para hablar de seguridad informática, como todos los lunes. ¿Cómo te va, Jota? Buen día. ¿Todo bien? Buen día. Bueno, es una cortesía. Estamos entrando en invierno. Bueno, los temas que están en boga, digamos, el tema de datos que nos roben la información y todo lo demás, y el caer en trampas de phishing, es, en este momento, estamos en una alerta roja, digamos, por el tema de las noticias que a minuto a minuto surgen del tema de Venezuela. Entonces, a raíz de eso es muy fácil, o más probable, caer en alguna trampa, algún WhatsApp, algún correo electrónico, con algún phishing para colaborar con una campaña o no. Y al respecto, que no es nuevo, una cosa curiosa que ya ha sido comprobado, no es nuevo yo porque ya lo mencioné en otro canal. Bueno, no sé si lo mencioné. Porque esto fue comprobado. El gobierno de Venezuela utilizó, a propósito, tácticas para boicotear determinadas páginas. Cuando se gobierna de Venezuela, ¿a quién te referís? Porque hay dos presidentes. No, Venezuela me refiero al gobierno... De Maduro. Sí, que se supone que es el... Se supone. Es el gobierno de Maduro. Digamos así, tengo mi propia opinión al respecto, pero vamos a hablar del tema. Del Maduro, del Maduro no, de Maduro. Utilizó el gobierno, toda su infraestructura, en este caso concreto, el antel, digamos, de Venezuela, que es un organismo parecido, no tiene que ver el antel, simplemente lo menciono por relación, ¿no? Que hace lo mismo, o sea, controla toda la infraestructura de alguna manera de conectividad de Internet. Lo que hizo, porque los datos fueron comprobados en una extensa investigación, que acá vamos a ver alguna... Son datos técnicos que tal vez a la mayoría... Tal vez no, seguramente a la mayoría de las personas no les interesa, no los entiendan. Lo que hizo... Acá están los datos técnicos. Lo que hizo... Lo que hicieron en el gobierno de Maduro, antes de todo este problema que pasó con el fallo de la entrada de la ayuda humanitaria, fue bloquear, pero de una manera... No bloquear, falsificar páginas, sitios, que pedían... Esta página es una de ellas, que pedían que los voluntarios a ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela, se inscribieran con sus datos para colaborar en la entrega de alimentos, ayuda humanitaria, medicinas y demás. El tema es que dentro de Venezuela esta página fue falsificada, pero falsificada bastante arteramente, porque directamente no solo la copiaron, sino que todas las redirecciones, si hiciera desde donde se hiciera, llegaban a una página falsa, o varias páginas falsas. Iban alternándose y cambiando en el transcurso del día en que se hizo este llamado, porque esto fue mucho antes, unos días antes del sábado en que se haría el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Todas esas páginas fueron falsificadas, pero digo arteramente porque se utilizaron técnicas o tácticas que son más sofisticadas que otras veces. Es decir, se cambiaron de entrada los DNS, los DNS, para aquellos que no lo saben, son los números... A ver, cada computadora, en realidad, todo lo que se conecta a Internet es una computadora en el otro lado, que está identificada con un número que es único. Cuando nos conectamos a la web de cualquier web, en realidad, al hacer clic en el enlace www.loquefuera, estamos enviándole un dato para que en un lugar determinado los servidores DNS traduzcan ese sitio www, que es una lista de contactos, digamos, lo traduzca por la verdadera IP, que es lo único que conocen las máquinas para poder conectarse, y se conecta a esa IP. Hay muchas formas de falsificar esa IP, digamos, para hacerla creer que nos estamos conectando al sitio verdadero, poniendo... A ver, un ejemplo, www.canal11.com.uy, por ejemplo. Si fuera falsificada la IP, uno escribe ese nombre porque es el que conoce. La IP generalmente es algo que está oculto y muy poco se sabe que es 192.168.loquefuera, imposible saberlo de memoria. Pone ese enlace que conoce el www.loquefuera de la página y si de alguna manera fue comprometido los servidores DNS que entregan ese listado, en realidad puede ir a parar a cualquier lado. Se utiliza mucho para hacer phishing de bancos y demás, pero en realidad siempre hay una manera con un poco de atención de evitarlo. Ahí viene el lado de la parte del usuario, que el usuario tenga cuidado a la hora de ingresar datos, o sea, no hacer clic en los enlaces y demás, pero acá si el propio usuario teclea la página del banco, por ejemplo, X, y ese banco ha sido comprometido, es un gran peligro. Esto normalmente puede ser detectado por algunos mecanismos, pero en este caso concreto los DNS fueron modificados de una manera que inclusive entrando desde otros países, no solo para dentro de Venezuela, desde otros países iban a parar a esas máquinas que eran controladas por el, sale ahora el Can TV y otras organizaciones que son del gobierno de Maduro, del gobierno gubernamentales, que estaban a propósito, o sea, legítimamente no es la palabra, digamos, no es un accidente, a propósito estaban haciendo una acción que es clasificada a un delito informático directamente. ¿Qué lograron con eso? Bueno, aparte de generar más caos en la población, lograron obtener un montón de información de aquellos voluntarios que ponían los datos en esta página que estamos viendo, nombre, apellido, cédula y demás, para colaborar. En realidad esos datos nunca llegaron a donde eran enviados, sino que ingresaron a una base de datos del gobierno venezolano, el gobierno de Maduro. ¿Para qué uso? Bueno, a partir de ahí puede pasar cualquier cosa. Pero estaba utilizando estrategias técnicas, que la tecnología lo permite, entre comillas, porque en realidad no es... A ver, es como saber algo y robar el banco simplemente porque yo sé... Es una estafa, a todas luces. Más que una estafa. ¿Estás a favor o en contra? Es una estafa. Más que una estafa, es un delito, digamos, sí, es una estafa en el final porque están estafando a la gente. Pero están... A ver, no sé cuál es el delito que más lo puede enmarcar, pero realmente es un delito que informáticamente, ilegalmente, está penado porque... Es como si te hicieras pasar por un banco y le pedías dinero a la gente, no siendo ese banco. O sea, es un robo más que una estafa. También. Bien, bueno, entran por ahí. Que cada uno opine lo que quiere, pero esto pasó y está documentado. Y esto también nos pone en el terreno real del mundo total, actual. Hoy digo que estas cosas cada vez son más factibles de hacer. Hay otro tema que no figura acá, pero tiene que ver con eso, que es un montón de bancos en la Unión Europea que están... A ver, se está utilizando una campaña mezcla de phishing y mezcla de ingeniería social, es decir, contactando a ciertas personas para obtener información de un banco X. Los bancos de Rusia parece que son muy fáciles de ingresar datos falsos y obtener la información. Algo, a ver, para decir algo a lo bruto, pero para que se entienda. Es como si tú mandas un correo a un banco X de Rusia diciendo, perdí mi contraseña, y te la mandan a ti. Es bastante bruto el mensaje, para que se entienda y la gente lo entienda. Es decir, no hay un control excesivo de esa información y, por lo tanto, tú puedes obtener la información de esa persona previamente a una campaña de ingeniería social. Es decir, algún tipo de comunicación a través de las redes y demás para saber que tal persona, pongamos que sea yo, que es José Luis López, tiene una cuenta en el banco Zaratustra. Entonces, tú te puedes contactar conmigo para que yo te diga, mira, sí tengo una cuenta en tal banco, tú conoces mis datos, yo te di mis datos, sabes quién soy, puedes hasta saber mi correo electrónico y demás. Entonces, tú usas mi correo electrónico porque es muy fácil enviar el correo a otra persona a ese banco y ese banco no toma las precauciones como para poder detectar y detener eso y directamente te manda a tu correo o al ingreso que tú pongas esa información. Bueno, eso no es tan directo, no es que te roben la cuenta, pero sí logran enviar comunicaciones a otros bancos de transferencia de dinero y demás y eso está generando bastantes problemas en la Unión Europea. Hay varios casos gruesos, si buscan en la prensa van a ver muchos casos inclusive de importantes personalidades que han tenido problemas con cobrar su dinero en determinados bancos porque o aparecen transferencias de otros bancos, acá me viene a la mente también todo este tema del dinero de Venezuela, por ejemplo, la transferencia entre bancos y demás. Es una táctica, también es posible llegar a abusarse. Es decir, cada vez nuestros datos son más comprometedores e involucran no solo el que sepa en dónde vivimos, sino toda nuestra personalidad, nuestra identidad digital y nos pueden llegar a meter en un problema, a ver, si aparece en una cuenta mía dinero de lavado de dinero, valga la redundancia, que ha sido detectada y demás, y aparece en una cuenta mía y yo no sé que ese dinero está ahí, yo voy a tener un problema. ¿Y por qué yo tengo ese problema? Porque en algún momento yo di la información como para que pudieran generar un perfil mío y saber exactamente quién soy, cómo me llamo, bueno, yo lo de menos, pero dónde vivo, correos electrónicos, datos y demás. Y para terminar, eso nos lleva a un tema que también, que es muy interesante, que es una nota que salió en el observador el otro día, que es, si habíamos hablado de hacer un nuevo negocio, que es vender nuestros datos personales. porque los datos personales, como te digo, lo estamos dando continuamente, simplemente en aceptar un acceso a una aplicación o inclusive la explicación que dan en esta nota del observador, en este caso está muy buena, que es aquello de las tarjetas de puntos de los supermercados, por ejemplo, que tú adquieres una tarjeta de puntos para poder generar puntos y comprarte cosas. Pero ahí tú estás dando información, estás dando información qué te gusta, qué has comprado y qué demás y las empresas pueden comprarle esos datos, las empresas, por ejemplo, de detergente, por decir un ejemplo, pueden comprar esos datos para saber quiénes están buscando un detergente y poder información. ¿Quiénes compran esos datos? En este caso sería el supermercado, no estoy culpando ¿Y el supermercado puede vendérselos? O sea, es legal. Tú filmaste, tú dijiste que sí. Nadie ve una cosa importante, nadie, nadie, porque ni yo lo hago, lee la letra chica de lo del costo. La letra chica dice que esos datos pueden ser utilizados. Exactamente. O sea, nosotros aceptamos siempre eso. Siempre aceptamos eso. Y hay un par de lugares en que eso ya es, digamos, legal. A ver, recapitulemos un poco. Esto ocurre. Los datos nuestros son tomados sin que nosotros sepamos y lucran con eso, ¿no? Con nuestra anuencia y responsables nosotros. Exactamente. Pero por eso han surgido un par de aplicaciones, voy a esta simplemente porque estás actuando en Uruguay, que te compra tus datos personales. O sea, tú personalmente puedes obtener un beneficio vendiendo tus datos que no los usen las empresas. Es medio vidrioso el tema. Y lo vendo para que... Ahí está el tema porque estás haciendo lo mismo. Pero se supone que cada empresa que solicite información de lo que tú pusiste que estás interesado, te dé un Bitcoin, no es un Bitcoin, es una criptomoneda que tiene otro nombre, todo el mundo inventa una criptomoneda. El Bitcoin es lo que todo el mundo menciona, pero es uno de cientos hoy día. Una criptomoneda que se va sumando, entonces puede llegar a lograr 0,03 centavos de dólar por ahora, porque son criptomonedas muy devaluadas, o sea, no tienen el valor del Bitcoin. Y con suerte en un mes, yo qué sé, un dólar, 30, una cosa así. Eso está en la letra chica, pero nadie lo ve, ven la información. Esto también puede llegar a través de las redes sociales, haga dinero fácilmente a través de Internet vendiendo sus datos. Puede ser realmente un sitio que legalmente... Me suena una campaña a medio de prostitución, ¿no? Haga dinero vendiendo sus datos. Sí, el problema es que también estamos todos locos. Estamos todos locos, pero aparte, como esto existe y es real y es legal este tipo de sitios, muchos pueden utilizar estos argumentos para mandar, los hay de hecho, a través de las redes, una publicidad diciendo que puedes ganar fácilmente desde tu casa mucho dinero, está lleno de ese tipo de publicidad, y muchos de esos son falsos totalmente, o sea, tú tienes que enviar un dinero de entrada, famosas pirámides, y supuestamente vas a recibir una cantidad determinada, pero si hay sitios que son reales puedes falsificarlos y decir que son estos sitios, como no se entiende mucho cuál es el tema, pero... Estás moldeando un síndrome en mí, quiero decirlo públicamente, que cada día más todo lo que veo en Internet, todo, primero desconfío, por más que me lo mande mi hermana, mi madre, primero desconfío, digo, esto será verdad, voy a chequear si es mi mamá, y chequeo primero el mensaje que recibo, pues la verdad, pero se me ha generado una suerte de... Es que, a ver, porque es la realidad, insisto con esto, que en la vida diaria hacemos montones de cosas que nos enseñaron desde pequeños, que son normales, de no darle dinero a cualquiera que nos pida para ir a comprar algo, bla, 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 toda esa historia, que el día a día normal de la vida real, pero en la vida digital somos totalmente analfabetos, entonces estamos, creemos que estamos protegidos detrás del monitor, y por lo tanto hacemos un montón de cosas que es bueno que la gente piense como estás pensando tú ahora, antes de hacer un clic o antes de aceptar algo como verdadero o para pagar dinero de lo que fuera. 1, 2, 3, 3 es un código madre fundamental, que es la hora y que si no lo respeto me bajan la guillotina. Así que damos por cerrado el espacio de seguridad informática. Bien. Gracias José Luis, nos vemos al lunes. Rápidamente la pausa, ya volvemos.